Desde el Centro de Convenciones Maracaná Para el Perú, América y el mundo La institución más fuerte de la música andina Ellos son Amaranta Una andada Un éxito a nivel nacional Echa paso tu mentero Viene el arriero de las pampas argentinas Somos Amaranta Lo que ha pasado tu mentero Éxito nacional Dice Ilusiones O en quererte Fantasía O en amarte Ahora que conozco tu sentimiento Ya no llores tanto, ay corazón Si no le importa nuestro cariño Ya no llores tanto, ay corazón Si no le importa nuestro cariño Ya no llores tanto, ay corazón Ya no llores tanto, ay corazón 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 Y ya no llores tanto, ay corazón Mi amor no llores tanto, ay corazón No llores tanto, ay corazón Mi amor es sincero, ay corazón Mezcla de dicha y acto y pasiones Porque a diferencia de ti, mi amor sí es verdadero Estarás brindando conmigo, celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza para olvidarte, amor de mi amor Estarás brindando conmigo, celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza para olvidarte, amor de mi amor Somos amaranta Estarás brindando conmigo, celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza para olvidarte, amor de mi amor Cuidado conmigo, celebrando tu nuevo cariño Gracias por sus aplausos